Hola, bienvenidos a tu escuela de español Hoy vamos a ver el vocabulario del colegio Partes de un colegio Partes de un colegio Además de las aulas o las clases En los colegios hay otros espacios como la biblioteca el laboratorio el comedor escolar o la secretaría donde se realizan las tareas administrativas El encargado de dirigir y coordinar todas las actividades del colegio es el director Para la organización del centro durante el curso escolar cuenta con documentos como el calendario escolar donde se fijan los días en los que hay clases llamados días lectivos y en los que no hay clases festivos y vacaciones en los que hay clases y el horario de cada grupo de alumnos que suele ser semanal y en el que aparecen las clases que tienen cada día con las horas a las que empiezan y a las que acaban Estas horas suelen estar marcadas por un timbre que se oye en todo el colegio y que se oye en todo el curso Además, existen programas académicos para cada asignatura con todos los contenidos que se van a estudiar durante el curso Vamos a ver ahora cómo se llaman en español las principales asignaturas Y en mi zona Premium puedes hacer ejercicios para practicar todo este vocabulario Hay asignaturas como lengua lengua matemáticas historia y geografía También ciencias naturales que en niveles altos se dividen asignaturas como física química biología o geología y finalmente dibujo educación física urea urea y urea 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 j prince urea y para evaluarles es decir, para comprobar si saben lo que ha explicado durante un tiempo concreto se realizan exámenes cuyos resultados se ven en un documento que en España llamamos las notas El profesor corrige los exámenes y los alumnos pueden aprobar es decir, superar el examen con éxito o suspender es decir, no conseguir el resultado mínimo exigido Los alumnos que terminan un ciclo educativo suelen tener una graduación donde reciben un diploma de la matrícula y para ayudarles con los gastos de la matrícula del curso y para ayudarles con los gastos de la matrícula del curso pueden recibir una ayuda económica llamada beca en el vídeo anterior en el vídeo anterior puedes repasar los nombres en español de los objetos de clase y recuerda que en mi zona premium puedes hacer ejercicios para practicar todo este vocabulario Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es